Hola a todos somos las tejedoras Kiri Kiri y en este vídeo les voy a enseñar a hacer esta bufanda tejida a crochet, es una bufanda circular o infinita que puede ser para hombre y para mujer y es facilísima de tejer. Pueden tejerla con el material que ustedes tengan a la mano, el grosor que les guste, es a su elección. Yo para esta utilicé 300 gramos de estambre o lana y como no tenía un estambre grueso y quería que mi bufanda quedara así muy muy abullonada, entonces tenía por aquí este que es para tejerse con gancho del número 4, es una lana delgadita, un estambre delgado y lo puse doble, así que lo tejí con un gancho del número 7, pero siéntanse libres de tejerlo con el material que más les guste. Así que vamos a tejer en redondo y el largo mínimo que yo propongo para esa circunferencia es de 150 centímetros, cuán larga lo hagan dependerá de cuán holgada quieren que quede sobre su cuello, pero si les sugiero que sea todo por arriba de los 150 centímetros, ya más corta les va a quedar muy ajustada el cuello y lo que necesitan nada más para tejerla es un número par de cadenas, eso es todo lo que necesitan. Comenzaremos haciendo nuestro nudo deslizado con la lana que cada quien haya escogido, pueden ser algo delgado, puede ser grueso, puede ser grosor medio, lo que a cada quien le guste, les prometo que esta puntada queda muy bien con cualquier grueso de hilo y busquen por ahí el gancho apropiado para tejerla, eso es todo. Entonces hacemos nuestro aro agujero, dejando la punta por debajo y sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos, tomamos nuestro gancho, en mi caso voy a usar un gancho del número 7 y ajustamos. Tenemos entonces que empezar a hacer una serie de cadenas hasta llegar a la longitud que queramos para nuestra bufanda, en mi caso voy a trabajar con 150 centímetros, ya saben cada quien puede tener un largo diferente, hacemos una lazada y pasamos por el aro que tenemos en el gancho y así continuamos hasta llegar a esos centímetros que nos hayamos propuesto, lazada y pasamos ya llegué a esos 150 centímetros, en mi caso me resultaron 118 cadenas y a ustedes pudo haberle resultado otro número según el grueso de estambre o lana que estén usando y también según el largo que hayan escogido, entonces ahora vamos a formar nuestro anillo, haremos un punto deslizado en la primer cadena que tejimos, aunque esto parezca muy sencillo, a veces sin querer torcemos nuestra cadena de inicio y no nos sale y tenemos que repetir el proceso mil veces, así que yo les aconsejo siempre que vayan muy despacito, siempre viendo el derecho de sus cadenas, por detrás van a ver ese bulto, entonces van a recorrer sus cadenas, siempre viendo el derecho, con cuidado de no torcerlas, así van caminando, que no se volteen, ahí estamos, entonces llegamos a nuestra primera cadena y ahora sí estamos seguros que no se torció el tejido y podemos hacer un punto deslizado en esa primera cadena, así que metemos nuestro gancho, damos una lazada, pasamos nuestro hilo y lo pasamos por el aro del gancho y ya está, ya que tenemos entonces nuestro anillo formado vamos a comenzar la primera vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y no va a contar como un punto en ningún momento de nuestro tejido, ahora, en este primer espacio que ven aquí, aquí se ve el nudo deslizado y aquí se ve este punto, ahí vamos a empezar, ahí en esa cadena, así que metemos nuestro gancho y vamos a hacer un punto bajo, doy una lazada, saco, tengo dos argollas en el gancho, lazada, las saco, las dos, ese es un punto bajo, y vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, pueden tomar dos hebras de la cadena, pueden tomar sólo la superior, pueden tomar este nudo que tiene atrás la cadena, pueden tomarla como ustedes más se les acomode, yo voy a tomar estas dos superiores y allí meto mi gancho, saco, lazada, saco las dos argollas, debemos de tener el mismo número de puntos bajos que de cadenas hicimos, en mi caso yo hice 118 cadenas, así que tendré que tener 118 puntos bajos, esta hebra que tenemos aquí, la que nos quedó del nudo deslizado, la vamos a llevar arriba para irla perdiendo de una vez entre el tejido y no tener lo que hacer después, entonces voy a mi siguiente cadena, meto mi gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco dos argollas, ya llevo tres puntos bajos y voy a seguir así, tejo sobre esas dos hebras, voy a la siguiente que es esta, entonces vamos a continuar y yo los veo al final de la vuelta, ya casi llego al final, vean aquí está el inicio de mi vuelta, me faltan estas cadenas donde trabajar, así que sigo, he tenido mucho cuidado de no voltear mis cadenas, siempre tejer igual. y aquí me toca hacer mi último punto, con eso ya tengo mis 118 puntos bajos, igual que el número de cadenas que puse, terminamos la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, aquí está sube, así que ahí metemos nuestro gancho, pasamos, pasamos y pasamos, y ya está nuestra primera vuelta, para nuestra segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y por lo tanto comenzaremos en este primer punto, donde hicimos nuestro punto deslizado, ok, ahí está, ahí vamos a hacer un punto bajo, así que metemos el gancho y hacemos nuestro punto bajo, en el siguiente punto bajo, vamos a hacer un punto bajo super extendido, es muy sencillo, comenzamos nuestro punto bajo, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra, ahora vamos a hacer una lazada y a tejer una cadena, ahí está, una cadena, lazada tejemos otra cadena, y ahora damos una lazada y cerramos el punto, sacamos las 2 argollas y vamos a continuar repitiendo esto, un punto bajo en el siguiente punto y un punto bajo super extendido en el que sigue, voy otra vez, lazada y saco hebra, ahora hago 1 cadena, 2 cadenas y saco las 2 argollas del gancho cerrando el punto, es muy sencillo, si se fijan estos puntos bajos super extendidos van quedando como unos bultos, me gusta bastante, tiene muchísima textura y es facilísima de hacer la puntada, así que sigo repitiendo mi patrón, un punto bajo y un punto bajo super extendido, una cadena, dos cadenas y cierro mi punto, vamos a seguir así y yo los veo al final de la vuelta, ya casi terminó mi vuelta, aquí hice un punto bajo super extendido, hago un punto bajo, punto bajo y aquí en mi último punto termino con un punto bajo super extendido por eso era importante que tuviéramos un número par de puntos, así ahora que voy a unir con un punto deslizado en el primer punto de mi vuelta, aquí está ese punto bajo, entonces se sigue cumpliendo mi patrón, me quedó un punto bajo super extendido y luego un punto bajo, metemos entonces nuestro gancho en ese punto bajo y hacemos nuestro punto deslizado para nuestra segunda vuelta vamos a subir con dos cadenas, una y dos, estas dos cadenas no cuentan como un punto, ok, tampoco, así que comenzamos en nuestro primer punto que es este donde hicimos nuestro punto deslizado, ahí vamos a hacer un punto alto extendido, así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla nada más, ahora lazada, sacamos dos argollas y lazada, sacamos las dos argollas que nos quedan, ese es un punto alto extendido y vamos a hacer un punto alto extendido en cada uno de los puntos que tenemos, voy a hacerlo otra vez, voy al siguiente punto que es este, lazada, saco hebra, saco una argolla, lazada, saco dos argollas y lazada, saco dos argollas, lleven muy bien su cuenta de puntos para que no se vayan a comer ningún punto o vayan a tejer dos veces en el mismo punto y de pronto su bufanda empiece a crecer torcida, saco dos y saco dos, ok, entonces vamos a seguir haciendo puntos altos extendidos, saco dos, uno en cada uno de los puntos que tenemos, me faltan tres puntos para terminar y aquí voy a hacer mi último punto, sobre el punto bajo super extendido de la vuelta anterior ahí está, y ahora hacemos un punto deslizado sobre nuestro primer punto alto extendido tengan mucho cuidado de que sea sobre ese punto alto extendido y no sobre las cadenas, ok, porque podrían generar un punto de más, entonces ahí metemos el gancho en ese primer punto y pasamos para nuestra vuelta número 4 vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, así que vamos a empezar a tejer en este primer punto alto extendido que tenemos ahí, vamos a hacer ahora un punto alto extendido en relieve tomado por detrás, esto es, damos una lazada y vamos a meter nuestro gancho de atrás hacia adelante por un lado de ese primer punto alto extendido que tenemos ahí, aquí están nuestras cadenas de subida y aquí está ese punto alto extendido, entonces vamos a meter de atrás hacia adelante nuestro gancho por un lado y ahora lo vamos a regresar por el otro lado, si se fijan empujamos el punto hacia atrás, damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla, lazada, sacamos dos argollas y lazada, sacamos las dos argollas que nos quedan, si hacemos nuestro punto alto extendido como lo habíamos hecho en la vuelta anterior y así vamos a hacer con cada punto, voy a hacerlo otra vez, doy mi lazada, meto mi gancho por un lado del siguiente punto, de atrás hacia adelante y lo regreso por el otro lado, lazada, saco hebra y hago mi punto alto extendido, saco una argolla, saco dos argollas y saco dos argollas, muy sencillo y si se fijan nos va aventando hacia adelante la cabecita del punto de la vuelta anterior, voy al que sigue si va quedando entonces este adorno voy al punto que sigue vamos a continuar entonces y yo los veo al final de esta vuelta sigo tejiendo esta vuelta número 4 haciendo estos puntos en relieve tomados por detrás aquí ya llegué a mi último punto ven aquí están esas dos cadenas que hice para subir así que terminamos y hacemos un punto deslizado en nuestro primer punto alto extendido en relieve tomado por detrás que es este, aquí está la V y ahí metemos nuestro gancho y hacemos ese punto deslizado para nuestra siguiente vuelta vamos a repetir la segunda vuelta donde hicimos nuestras bolitas, donde hicimos nuestros puntos bajos super extendidos entonces subimos con una cadena comenzamos en este primer punto mucho cuidado de no saltarlo y ahí hacemos nuestro punto bajo y en el siguiente punto que es este nuestro punto bajo super extendido y seguimos repitiendo esto dejan la vuelta y yo los veo al final voy a hacer mi último punto aquí hice un punto bajo aquí así que termino con mi punto bajo super extendido igual que cuando hicimos la segunda vuelta y hacemos un punto deslizado en el primer punto para nuestra siguiente vuelta que es la número 6 vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y comenzamos en este primer punto ahí está ese primer punto y hacemos un punto bajo super extendido 1, 2, 3 y ahora comenzamos con nuestro punto bajo super extendido y en el siguiente punto hacemos un punto bajo de esa manera en esta vuelta nos va a tocar tejer sobre nuestros puntos bajos nos va a tocar tejer siempre sobre un punto bajo super extendido y sobre nuestro punto bajo super extendido de la vuelta anterior nos va a tocar hacer un punto bajo, entonces seguimos repitiendo esto, punto bajo super extendido y un punto bajo así van quedando intercaladas nuestras bolitas sigan tejiendo y yo los veo al final de la vuelta estoy en el final de la vuelta y me toca hacer sobre este punto bajo entonces mi punto bajo super extendido y luego me toca un punto bajo aquí y ya está y ahora unimos con un punto deslizado en nuestro primer punto que es un punto bajo super extendido y lo que vamos a hacer ahora es repetir estas dos vueltas una vez más es decir donde comenzamos con un punto bajo y luego hacemos un punto bajo super extendido y donde hacemos primero un punto bajo super extendido y luego un punto bajo, ok? vamos a repetir esas dos vueltas y yo los vuelvo a ver bien ya repetí esas dos vueltas bolitas aquí están fue esta y esta así es como se ve mi tejido lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo vamos a repetir desde la vuelta número 3 es decir donde hicimos nuestros puntos altos extendidos luego hicimos la 4 que fue los puntos altos extendidos en relieve tomados por detrás y luego nuestras cuatro vueltas de bolitas y vamos a repetir todo eso tantas veces como necesiten para estar cerca de los 20 centímetros el ancho que yo propongo para la bufanda es más o menos de 20 centímetros digo más o menos porque es una bufanda y podemos pasarnos un poquito o quedarnos un poquito cortos no pasa nada es una bufanda consideren entonces estar solamente cerca de esos 20 centímetros porque para terminar nos faltará agregar otras cuatro vueltas más, ok? entonces a repetir estas vueltas desde la vuelta de nuestros puntos altos extendidos y hasta donde vamos tantas veces como necesiten para estar cerca de esos 20 centímetros y yo los vuelvo a ver pues ya están yo repetí una vez más solamente porque al ser al haber quedado la lana gruesa bueno pues necesité pocas vueltas así que repetí una vez más desde esa vuelta 3 mi tejido mide ahora 17 centímetros ya estoy cerca de los 20 así que simplemente vamos a hacer un remate igual que hicimos en la parte de abajo vamos a hacerlo arriba entonces como vamos a terminar igual que como comenzamos vamos a repetir las vueltas 3 y 4 una vez más así hacemos nuestras dos cadenas y hacemos nuestros puntos altos extendidos y luego nuestros puntos altos extendidos en relieve tomados por detrás estoy en el final de esta vuelta aquí está mi último punto que es este hago mi punto deslizado en el primer punto ahí está y como estamos terminando igual que abajo vamos a hacer ahora una vuelta con bolitas vamos a repetir nuestra vuelta número 2, así que subimos con una cadena y en el primer punto aquí comenzamos con un punto bajo ya saben y luego un punto bajo super extendido y nos seguimos repitiendo eso sigo aquí con mi vuelta de punto bajo y punto bajo super extendido este es mi último punto así que hago mi punto bajo super extendido aquí está el primer punto bajo de la vuelta hago un punto deslizado y ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos que fue con lo que comenzamos se acuerdan nuestra primera vuelta entonces subimos con una cadena y hacemos un punto bajo en cada punto comenzando desde el primero muy sencillo bueno pues ya casi acabamos nuestra bufanda estamos en estos últimos puntos aquí está mi último punto 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 deslizado en el primer punto bajo que es este paso y paso por la argolla del gancho y ya con mi lana cortada lo paso por la argolla y jalo vamos a traer nuestra aguja lanera o estambrera ya enhebrada nuestra aguja lo que vamos a hacer es por el lado del revés vamos a esconder esa hebra no importa el orden solo la vamos a pasar entre los puntos y el sobrante que nos quede lo vamos a cortar ahora simplemente cortamos este sobrante y cualquier otra hebra que nos haya quedado alguna puntita por ahí yo por ejemplo del principio se acuerdan que fui escondiendo la hebra que me quedó del nudo deslizado entonces ya esta puntita quedó afuera y ya la puedo cortar también espero que les haya gustado este tutorial como ven es una bufanda sencillísima de tejer y que el efecto de esta puntada de bolitas queda muy bien suscríbase al canal para más vídeos de tejido a crochet y dos agujas por ahí abajo les dejo el enlace al canal para que vean todos los tutoriales que tenemos denle like al vídeo si les gustó compártanlo este año te dejan un montón de bufandas para dar para vender para usar para todo lo que quieran yo les doy las gracias y los veo en el próximo vídeo cuídense mucho bye bye